Este evento estuvo muy bonito, sobre todo han participado las instituciones educativas de nuestra querida parroquia Machalilla. Y sobre todo están trabajando los docentes con lo que es el GAC parroquial y el GAC municipal. Y eso para mí es una alegría que ellos tengan esa responsabilidad de enseñarles a los niños lo que es los eventos culturales. Hay varias participaciones de unidades educativas, sin duda esto merece seguirlo motivando para otras actividades. Por supuesto, ya se tienen actividades con una planificación respectiva en la cual se va a cumplir, porque usted sabe que lo cultural tiene que seguir. Muy buenos días a todos. El programa fue excelente. Hoy en día estamos trabajando junto con el GAC municipal del Cantón Portolope y por primera vez tenemos este evento. Y no va a ser la primera vez, vamos a seguir fortaleciendo junto con todo el pueblo este tema cultural. Desde ya comenzamos dándole a conocer al pueblo que estamos trabajando conjuntamente y desde ya con las escuelas educativas, tener talentos que están por progresar. Machalilla también tiene talento y hay que fortalecer eso. Juntos con el GAC parroquial vamos a fortalecer todas las actividades que tengamos que hacer nosotros. Correcto. Con estas expresiones, señoras y señores, desde acá, Machalilla, culminamos lo que fue una vez más en este 2019, el programa denominado Exposición de Personaje y Biografía de Personaje Importante de la Parroquia Machalilla. Con imágenes de Silvio Homero. Reporto para ustedes, Tony Quijije.